La parasha en un minuto. ¡Shalom, salom! Yo soy Moshe Acevedo. Y yo soy Miel Acevedo. La parasha de esta semana se llama Vallelej. Que significa y fue. Fue Moshe y habló al pueblo de Israel. Yo ya no más puedo salir ni entrar porque Donai me ha dicho que yo no voy a cruzar el jardín. Pues Moshe ya tenía 120 años. Entonces Moshe transfiere el liderazgo a Jehoshua. Y le dice, esfuérzate y anímate porque Donai va a estar contigo. Y entregará a tus enemigos delante de ti. No tengas miedo porque Donai no te va a dejar ni te desamparará. Moshe termina de escribir la Torah y se los entrega a los levitas. Para que sea guardada en el Aarón a Kodesh. Que es el arca del pacto. En esta parasha también se menciona el año de Shemitah. Todo el pueblo, hombres, mujeres y niños se debían que reunir en el Migdash. Cada siete años durante la fiesta de Sukkot. Para que oigan, para que aprendan, para que teman y para que guarden los mandamientos de la Torah. Esta parasha termina que Moshe les dice al pueblo que en algún tiempo iban a ser rebeldes a Donai. Pues si fueron rebeldes cuando Moshe todavía seguía vivo, ¿cuánto más cuando él ya estaría muerto? Pero usando que Elohim se oculte de ellos. ¡Shalón, salón! Nos vemos en la próxima parasha. Dale like y compártelo. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Shalón!